Hola, queridas amigas, bienvenidas una vez más a Mujeres Virtuosas con Yurvan y Bravo. En esta ocasión, miren lo que les he traído. Una mochilita para que vayan a la escuela o a la universidad. Si se fijan, esto está súper genial porque tiene unos detalles únicos y súper cómodos. Además, súper útiles para nosotras que no podemos por nada del mundo dejar el celular en ninguna parte. Así que esta es la parte mucho más segura que se me ocurrió hacer para esta mochilita. Si se fijan, he diseñado algo bien cómodo y bien práctico, no solo para ir a la universidad, sino también para nosotras ir, ya sabes, por allí en algún lugar. Aquí metemos todo, súper cómodo, un bolsillo, otro bolsillo. Aquí metemos nuestros cuadernos, nuestros libros, etc. Yo digo que el tamaño está perfecto porque no es ni muy grande ni muy chiquito y además aquí nos cabe todo perfectamente para irnos, como ya les dije, a clase, a estudiar, a capacitarnos, a formarnos mujeres virtuosas y emprendedoras. Bueno, pónganse cómodas porque ya les voy a enseñar cuáles son los materiales que vamos a utilizar para realizar este proyecto. Los materiales para realizar este proyecto son un clic-clac, dos cierres de 35 centímetros con sus respectivos sliders, un cierre de 20 centímetros con sus respectivos sliders, 50 centímetros de tela, un retazo de forro, 50 centímetros de cinta mochilera o cinta poli, hilo de tapicería fino, vivo o manguerita de mimbre. Bien, queridas amigas, vamos a comenzar por la base. Hemos cortado con la ayuda del patrón y vamos a tomar la tirita de 3 centímetros de ancho en una tela contrastante y vamos a colocarla a todo el contorno de nuestra pieza. Vamos a comenzar de esta manera, por el centro. Vamos a coser muy a la orilla, a medio centímetro aproximadamente. Es importante que cuando estemos finalizando debemos terminar encima de esta pieza que ya habíamos doblado de este y de esta forma nos queda rematado de una vez. Así, de esta manera. Vamos a cortar en las esquinas haciendo unos piquetes para que sea la tela. Igualmente en las curvas. Una vez que hemos cortado, vamos a colocar el vivo. En este caso yo estoy usando manguerita de mimbre, pero podemos utilizar cualquier vivo o cualquier tipo de manguerita para que nos dé mayor forma nuestra cartera. Lo colocamos acá. De esta manera. Vamos a doblar y vamos a coser justo a la orilla. Cuando lleguemos aquí a las esquinas vamos a hacer unos cortes para que pueda ceder también. No. Viva la vida. Viva la vida. Viva la vida. S금ets. X madera. Vamos a coser. kerav sanz. X madera. Ingres. X alligator. Ahora vamos a finalizar. Cortamos el vivo junto a la altura donde está el otro, donde está la otra punta para que se enfrenten uno con otro. Y de esta forma debe quedar nuestra base. Bien amigas, cuando ustedes reciban sus patrones se van a encontrar con este que es el delantero superior. Si se fijan está partido en dos, así que debemos recortarlo y unir como nos indica el patrón línea roja con línea roja. Así de esta manera uniremos nuestro patrón y obtendremos el patrón a tamaño completo. Una vez que tenemos el patrón armado vamos a realizar un corte por esta línea punteada. Ya yo he cortado en tela el delantero superior, como lo ven ahí. Ahora vamos a realizar el corte que va a formar el bolsillo. Bien, vamos a tomar el cierre que es el que vamos a colocar acá para formar el bolsillo. y vamos a tomar unos retacitos de tela de aproximadamente el mismo ancho del cierre y lo vamos a colocar en la punta de esta manera. Así de esta forma presentamos acá y calculamos dónde vamos a poner el otro retacito. Dejamos unos dos centímetros aproximadamente. Igualmente asentamos unas cubas. Y por supuesto cortamos el exceso de cierre. Debe quedar de esta manera. Ahora, fíjense que el slider, algo muy importante, debe abrir hacia abajo y cerrar hacia arriba. O sea, en esta posición debe quedar nuestro cierre colocado. Ahora vamos a voltear de esta forma, enfrentando el derecho del cierre con el derecho de la tela y vamos a fijar el cierre. Vamos a hacer este corte de esta manera, en forma de triángulo. solo a la parte de la tela, sin tocar el cierre. Una vez que hemos hecho eso, vamos a aceptar el cierre con poco. Una vez que hemos asentado, entonces vamos a colocar el otro lado. Hacemos unos piqueticos en este caso, solo de esta forma. Y recuerden que es solo la tela, sin tocar el cierre. Una vez que tenemos la parte delantera superior lista, vamos a colocar la cinta y el vivo. En este caso, en esta parte, vamos a colocar la tira, como ya lo saben, de 3 centímetros de ancho, justo a la orilla, a medio centímetro. Cortamos, haciendo unos piqueticos, solo a la parte de la tira. Para que esta sea con mejor forma. Igualmente vamos a cortar de este lado. Y vamos a colocar el vivo. Acá en este caso, lo voy a comenzar a colocar dejando aproximadamente un dedo, porque luego vamos a pasar costura por acá, así que no queremos pisar el vivo con la aguja. Así que dejamos un dedito aproximadamente, tanto al iniciar como al terminar. Como les decía, dejamos un dedito aproximadamente. Una vez que hemos colocado el vivo, procederemos a colocar la parte delantera inferior, que ya previamente hemos cortado con la ayuda de nuestro patrón. Vamos a buscar el centro. Hacemos una marca, igualmente acá. y vamos a fijar con costura. De esta forma, habremos hecho un lado. Si se fijan, yo fui empujando con la ayuda de la tijera el vivo hacia acá. Si se fijan acá, la costura está más floja. Entonces, yo lo que hago es que con la tijera voy empujando el vivo más hacia la orilla, de manera que cuando cosa con la aguja, cosa lo más cerca posible del vivo. Para ello, yo les sugiero utilizar un pie de cierre de metal, ya que él nos ayuda a que la aguja quede lo más a la izquierda posible. Ahora continuamos con el otro lado. Me ayuda con la misma tijera para asentar la costura. Y de esta manera, debe quedar nuestra pieza delantera. Bien amigas, tenemos entonces la pieza delantera superior ya lista. He asentado con costura. Ahora vamos a tomar un retacito de tela de forro y vamos a colocarla de esta manera. Derecho del forro con el revés de la pieza delantera. Vamos a fijar con unos alfileres. Y vamos a cocer por todo el contorno muy a la orilla. Una vez que hemos fijado, vamos a cortar los excesos. Estas piezas de forro que he colocado, es precisamente para formar el bolsillo de nuestra pieza principal. Bien amigas, espero que estén disfrutando muchísimo de este video. Yo encantaba por supuesto de traerles una vez más mis conocimientos y compartirlos con todas ustedes. Esta mochilita que estamos realizando, espero que la disfruten muchísimo todas estas chicas que van a la universidad a aprender, a formarse, a capacitarse para ser mujeres emprendedoras y mujeres muy virtuosas. Fíjense, ahora vamos a trabajar la asa de nuestra mochilita. Ustedes van a encontrar en los patrones estas dos piezas así separadas. Si se fijan tenemos G, G, F y F. Vamos a unir el patrón así de esta manera para cortar estas dos piezas en pena. Vamos a tomar una de las piezas, la vamos a reservar porque va a ser la pieza trasera. Vamos a reservar esta parte del patrón y vamos a hacer lo siguiente. Con la ayuda de este patrocito que ya tenemos cortado, voy a marcar acá y acá. Este espacio va a ser donde voy a colocar el cierre para formar un bolsillo en esta asa. Vamos a tomar y vamos a hacer un cortecito de tres centímetros. ¿Por qué tres centímetros? Porque tres centímetros es aproximadamente lo que mide el ancho del cierre, que es este que vamos a colocar acá. Entonces, antes de colocar el cierre voy a colocar dos remates en las puntas para darle un acabado más bonito al cierre. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a posicionar, vamos a cortar un poco de exceso. Y vamos a ubicar aproximadamente donde vamos a colocar el cierre. La distancia que he dejado aproximadamente desde el cierre hasta acá han sido dos centímetros. Fíjense, muy importante que el cierre abra hacia arriba. Cuando vayan a colocarlo es muy importante, perdón, que cierre hacia arriba, de esta manera. Entonces vamos a recortar acá. Volteamos el cierre y asentamos con costura. Y acá hacemos un doblecito de esta manera, para que ya quede de una vez rematado. Y así debe quedar nuestro cierre colocado. Ahora bien, vamos a tomar la otra parte que va a ser la parte trasera, vamos a enfrentar revés con revés. Y vamos a unir estas dos piezas con una costurita muy al lado. Bien, una vez que hemos fijado las dos piezas con costura recta, vamos a colocar el sesgo. Si ustedes se fijan, el sesgo viene dobladito. Vamos a tomar y vamos a abrirlo uno de sus lados. Lo voy a colocar por el lado trasero en este caso. Y justamente donde está el doblez, allí es donde yo voy a coser. Colocamos el sesgo, orilla de la tela con orilla del sesgo y cosemos justo por acá. De esta forma debe quedar nuestro sesgo colocado. Ahora vamos a voltearlo. Y para rematarlo, vamos a doblarlo de esta forma. A mí como me gusta que el sesgo quede bien finito, ya él viene doblado. Yo pudiera simplemente doblar acá el cosero. Pero como a mí me gusta más finito, yo voy a volver a doblar otra vez. Y vuelvo a doblar y de esta forma me quedará más delgado. Y vamos a pasar una costura recta en la orilla en este caso. Pero si tú quieres y tienes postura decorativa, pudieras rematarlo con una postura decorativa o un zigzag. Así debe quedar nuestra asa con el sesgo colocado. Bien amigas, una vez que tenemos la asa lista, vamos a tomar 20 centímetros de cinta poli y el click-clack. En este caso voy a utilizar solo esta parte del click-clack. La otra la vamos a reservar. Vamos a introducir la cinta poli en el click-clack. De esta manera. Y vamos a colocarlo al final de nuestra asa. Vamos a hacer así. De esta forma. Un doblez como de 3 centímetros aproximadamente. Y vamos a colocarlo acá. En la punta de nuestra asa. Vamos a fijar con postura reforzada. Para que esta no se nos vaya a desbarazar. De esta forma deberá quedar nuestro click-clack. Colocado en nuestra asa. Ahora bien. Fíjense. Acá vamos a pasar dos posturitas. Que de hecho el patrón nos dice hacer una línea para separar posturas. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a introducir el celular. En este caso puede ser el celular. Pero también pudiéramos introducir cualquier otro objeto. Como en unas mochilitas. Pudiera ser las llaves del auto. Pudiera ser un lápiz, un sacapunta, un borrador. Cualquier cosita que deseemos guardar allí. De esta forma hacemos la línea de separación. Y fíjense. Que práctico es. Para guardar nuestro telito. Ahora bien amigas. Acá tenemos la pieza trasera. Que ya hemos cortado previamente con la ayuda del patrón. Fíjense que dice doblez. Lo que nos indica. Lo que quiere decir que al momento de cortar la pieza. La tela debe estar doblada de esta forma. Y así obtendremos la pieza completa. Ahora bien. Vamos a tomar el restante de cinta coli. Que en este caso son 45 centímetros. Y vamos a colocarla en esta puntita. Recuerden. Esta es la pieza trasera. La otra parte del clic clac que habíamos dejado. Entonces la vamos a introducir acá. De esta forma. Podemos regular el largo. Dependiendo de la altura de la persona. Que vaya a utilizar la mochilita. Ahora bien. Una vez que hemos colocado eso. Vamos a colocar. La asa. Bien, amigas. Acá tenemos la pieza delantera y tenemos la base. Entonces vamos a doblar la base en dos partes iguales para buscar el centro y vamos a hacer un piquete. Igualmente acá. Vamos con la ayuda de la tijera a hacer lo que habíamos hecho anteriormente para separar un poco el rigo y vamos a ubicar acá justo en el centro. Les recomiendo coser, como les dije anteriormente, con el pie de cierre de metal para que la aguja me quede inclinada hacia la izquierda y poder coser lo más cerca del rigo posible. Bien amigas, vamos a tomar la pieza delantera y la vamos a unir a la pieza trasera. Bien amigas, una vez que hemos fijado entonces las dos piezas en la base, vamos a colocar el cierre. Para la mochila. El cierre va a ir justo de este lado. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar mi cierre. Le voy a colocar dos caquitos en las puntas como ya lo hemos hecho anteriormente. El cierre va a venir desde acá, hasta acá, hasta el final. Entonces, colocamos el otro caquito. Recuerden que el cierre debe cerrar hacia aquí. Por lo tanto, debe estar ubicado en esta posición. Ubicamos acá, enfrentamos derecho del cierre con el derecho de la tela y comenzamos la posición. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que tenemos el cierre colocado, vamos a cerrar de esta mano. ¡Gracias! Bien amigas, así debe quedar nuestra mochilita terminada. Todo esto lo podemos rematar con un sesgo o cinta 10 por dentro y acá vamos a abrir el cierre para voltear la pieza. En las espinitas, cortamos los excesos de tela, volteamos y con la ayuda de la tijera vamos a sacar las puntitas de esta mano. De esta forma, hemos terminado nuestro proyecto de mochilita. Acá nos queda un bolsillo. Acá tenemos el cierre principal para introducir los cuadernos y acá el otro bolsillo para introducir el celular o cualquier otro. Bien amigas, espero que les haya gustado muchísimo el nuevo proyecto que les he traído el día de hoy. Como les hablé anteriormente, súper cómodo, súper práctico porque pienso que el tamaño es el ideal, no es ni muy grande ni muy chiquito. Y por supuesto podemos llevar todas las cosas con comodidad a la universidad o al colegio. Fíjense que he elaborado otro, este, en otras tonalidades y un detalle que quise hacer diferente es que no tiene el ribotubino acá en la orilla. Así que pues se los dejo a criterio y gusto de ustedes si lo quieren hacer así. Recuerden por favor darle me gusta a este video, dejar sus comentarios y por supuesto compartirlos con todos sus amigos. No olviden seguirme a través de todas las redes sociales buscándome por mi nombre, Yurani Bravo, en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en este canal donde siempre serán bienvenidas para aprender junto a Yurani Bravo. Las quiero muchísimo y será hasta la próxima oportunidad.